Estoy seguro que has oído que el universo se está expandiendo. Sí, en estos momentos se está fabricando nuevo espacio. En concreto, a cada segundo que pasa, un kilómetro se amplía unos femtómetros, aproximadamente el tamaño de un protón. Puede parecer muy poco, pero con el tiempo acaba notándose. Y el universo es muy viejo. Hoy sabemos que lleva expandiéndose 13.700 millones de años. La cuestión es, ¿por qué? ¿Es la expansión una reliquia del Big Bang? ¿O hay un motor que lo sigue empujando? Si no hay motor, la tracción gravitacional entre las galaxias debería frenar la expansión poco a poco, desacelerándola. Pero, ¿qué sucede realmente? Para averiguarlo, los cosmólogos trataron de medir la distancia a la que se encuentran galaxias muy lejanas. Veréis, cuanto más lejos está un objeto brillante, menor es su luminosidad aparente. Es lógico, la luz que emite se difunde mucho más y no nos llega a tanta. Así que si la expansión está desacelerando, las galaxias deberían aparentar ser más brillantes que si la expansión no frenara, pues la luz se difunde en una superficie menor al estar más cerca de nosotros. El problema es que cada galaxia es distinta. Y no podemos asegurar que son poco brillantes porque están muy lejos o porque realmente emiten poca luz. Hubo que esperar a que los astrónomos encontraran unos objetos que entendiéramos muy bien, las supernovas de tipo 1A. Con estas amigas, el problema fue resuelto en los 90. ¿Y qué resultó? Que las galaxias no desaceleran. ¡Están acelerando! Hoy se alejan más rápido que ayer y mañana lo harán aún más rápido. ¡Es asombroso! ¿No debía desacelerar por el efecto atractivo de la gravitación? ¿O será que no entendemos la gravitación a grandes distancias? Desde luego, este comportamiento habría dejado a Newton boquiabierto, pero por suerte podemos encajarlo en la teoría de la gravitación de Einstein, nuestra forma actual de entender la gravedad. En la visión de Einstein, el espacio-tiempo es un ente dinámico que está determinado por la densidad y el tipo de energía que contiene. ¿Es posible que el espacio se expanda aceleradamente en la teoría de Einstein? La respuesta es que sí, siempre que tengamos un tipo de energía que ejerza como motor, que apenas se diluya con la expansión y que domine la energía total del universo. A este tipo de energía se la denomina energía oscura. Como la energía oscura no se diluye, a diferencia de la energía contenida en partículas y radiaciones, acaba dominando a la larga. Cuanto más grande se hace el universo, más hay. La energía oscura ya domina desde hace unos 7.000 millones de años y hoy es el 70% de toda la energía contenida en el universo. Pero, eh, por enigmática que parezca la energía oscura, resulta que se parece a algo que ya conocemos, una energía del vacío, una energía intrínseca al propio espacio. Decir que el espacio en sí tiene energía es misterioso, ¿verdad? Sin embargo, los físicos de partículas conocen muchas maneras de llenar el espacio de energía, por ejemplo, con el campo de Higgs o con las fluctuaciones cuánticas del vacío. En realidad, el problema es que cada una de estas contribuciones aportan demasiada energía. Cuando se quiere saber teóricamente cuánto vale esa energía del vacío y se suman todas las contribuciones que se pueden imaginar los físicos de partículas, da un resultado monstruosamente mayor que el que se mide experimentalmente. Así que, o bien hay una cancelación con otras contribuciones que no conocemos, o bien, después de todo, no entendemos la gravitación. O a lo mejor lo que pasa es que la energía oscura no es una energía de vacío estándar y es una nueva interacción dinámica que llaman quinta esencia. O incluso cabe la remota posibilidad de que no haya ni energía oscura ni expansión acelerada y estamos malinterpretando las pruebas que tenemos porque vivimos en una zona peculiar del universo. Estarás conmigo en que necesitamos más pruebas observacionales para saber qué está pasando. Al igual que en el pasado queríamos saber cómo cambiaba la velocidad del universo, ahora lo que queremos saber es cómo cambia la aceleración. De este modo podremos discernir entre todas estas posibilidades. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, tenemos los resultados de VOS. El cartografiado Dark Energy Survey en los Andes Chilenos y PAU ya están trabajando en ello. Y dentro de poco, DESY y el satélite Euclid se unirán a la búsqueda. En todos ellos trabajan miembros del IFT. Aparte de las supernovas, tenemos principalmente dos caminos a explorar para resolver nuestras dudas. Por un lado tenemos las oscilaciones acústicas de variones. Hace ya tiempo, en el universo primitivo, protones y electrones estaban libres y encarcelaban la luz en un gran plasma a temperaturas altísimas. Era normal que la gravedad comprimiera zonas del plasma y que la radiación respondiera presionando en sentido contrario, lo que causaba unas ondas de presión que se propagaban por todas partes. Una vez el plasma se enfrió y la radiación pudo escapar, estas ondas se congelaron, comprimiendo la materia en esa zona. Estas concentraciones de materia fueron la semilla para la formación de las galaxias. Así que relacionando dónde están ahora y dónde estaban sus semillas, lo que nos lo dice esa radiación que escapó, que llamamos fondo cósmico de microondas, uno puede deducir cómo ha evolucionado la expansión del cosmos. Por otra parte, tenemos el estudio de la formación de estructuras. Imagina que tenemos dos galaxias que se atraen entre sí. Si están lo suficientemente cerca, acabarán colisionando, pero si están demasiado lejos, la expansión del universo podría conseguir alejar a las galaxias. Vamos, que la expansión del universo afecta al tamaño de las estructuras que se pueden formar. Cartografiando la materia en el universo, uno tiene la huella de los procesos que han ocurrido a lo largo de la historia. Utilizando simulaciones en superordenadores, uno puede ver cuál de los modelos es el óptimo para dar lugar a estas estructuras que vemos. Tenemos mucho camino por delante. Espero que no esté tiempo, antes de que la energía oscura nos desgarre a todos. Espera, ¿no os había contado eso? Ah, no os preocupéis. Si sucede, aún queda mucho para eso. Ey, si quieres que te avisemos cuando saquemos el próximo vídeo, suscríbete y gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!